Miguel, me está saludando la piedrecita, Lalo Gómez Ok amigos, vamos a ver esta maldita con mucho cariño A ver mi niña, ¿cómo te llamas? ¿Guadalupe qué? Mira Para la señorita Guadalupe Palacio que tenía 22 años que no nos conocía Ahorita se fue a tomar una foto con nosotros, hasta lloró la muchacha Gracias mi niña linda, que Dios te bendiga y te dé mucha salud Y muchos años de vida Y que sigas pues este, pues con nosotros, ¿verdad? Si moremos tú sigue escuchando la música a nosotros, ¿sale? Y a ella le gusta una melodía que vamos a sacarle a todos ustedes Para el amigo Toño, para el amigo Pancho, para el amigo Prudencio Para mi gran amigo Chiquilín Para mi amigo Chucho Con mucho cariño, manito lindo y para toda tu gente allí ¡Vamos a enviarle! ¿Y esto qué dice? ¡Hermosísimo! ¡Lucero! ¡Lucero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!